Michael Stevens en su quinto episodio de YouTube Red analiza, experimenta y se cuestiona sobre la existencia de la libertad de elección y la voluntad libre del humano. Con un sencillo pero contundente ejemplo, Michael utiliza los huevos con tocino como un ejemplo mediático y publicitario para demostrar que en realidad no somos libres de elegir dentro de las sociedades industriales. El padre de las relaciones públicas, Edward Bernays, inventó en la década de los años 20 del siglo pasado la dieta común de casi todo occidente, por medio de la tergiversación de opiniones de médicos para vender más tocino. Todo esto patrocinado por la empresa Big Nut Bacon, creando y mercantilizando la dieta de la era moderna. Posterior a esta sutil crítica del capitalismo, el video se centra en los experimentos de gomas de sabores. El punto que quiere demostrar Michael es que cuando hay dos opciones, la felicidad y rango de elección se siente más controlable, pero cuando se saturan las posibilidades, las personas comienzan a dudar si tomaron la mejor decisión. En el capitalismo exacerbado de la actualidad, ¿no estamos acaso saturados por una infinidad de mercancías y servicios? Lo que vivimos, según el psicólogo Mark Lipper, es una parálisis de elección. En nuestros anteriores videos sobre el canal de Vsos, lo hemos criticado y señalado por tener una postura científica positivista, es decir, por centrarse en la experimentación solo para describir, no para proponer o criticar. Sin embargo, en este episodio sobre la libertad del hombre, es imposible, incluso tomando una postura neutral, no darse cuenta de la imposición que vivimos día con día. Ahora, sabiendo todo esto, no debemos tomar una posición conspiranoica como Michael parece insinuar de forma humorística, sino todo lo contrario, conocer la realidad y saber que nuestra libertad se encuentra cooptada en el capitalismo. Y siendo honestos, en cualquier sociedad humana, no nos debe hacer cínicos o indiferentes, sino que nos debe encaminar a buscar cuál modo de producción es el más justo y equitativo para todos. En su último experimento, Michael lleva las cosas más lejos y por medio de un dispositivo que lee las ondas del cerebro, una máquina recibe los datos antes de que el botón rojo sea tocado, lo cual frustra a los individuos ya que se interrumpe su libertad de injerencia. Las reflexiones de Michael son contundentes. ¿Somos esclavos de nuestro subconsciente, es decir, los patrones del inconsciente, nos determinan en todo momento? Todo parece indicar que sí. El pasado, los patrones preformulados por nuestras experiencias empíricas, determinan ampliamente nuestra libertad. Y en una sociedad donde la explotación, violencia e incontables formas de discriminación abundan, ¿de qué se nutre nuestro cerebro? Es decir, ¿cómo se encuentra codificado nuestro inconsciente en las sociedades modernas? La cereza del pastel es que Edward Bernays, aquel coludido con la empresa de tocinos, no es nada más ni nada menos que el sobrino de Sigmund Freud, demostrando así que hasta los propios descubrimientos del psicoanálisis son mercantilizables. Quizás la única esperanza que tenemos es que a pesar de estar determinados por las decisiones de las grandes empresas, aún podemos señalarlas y cuestionarlas, o como otro tipo de sociedades lo han demostrado, e incluso superarlas. Pero en el momento en que la crítica sea censurada, la libertad dejará de existir, y tanto nuestro aparato consciente como el inconsciente serán esclavos del mundo que nos rodea, si no, es que ya lo son.